Música Chayito, vamos a bailar, la cumbia solo es para ti Chayito, vamos a bailar, la cumbia solo es para ti La cumbia Chayito, nosotros vamos a bailar Chayito, vamos a bailar La cumbia solo es para ti Chayito, vamos a bailar La cumbia solo es para ti La cumbia Chayito, nosotros vamos a bailar La cumbia Chayito, nosotros vamos a bailar La cumbia Chayito, nosotros vamos a bailar Para ti Chayito Es su marimorquesta La ecotrópica La misma Fuerza La cumbia Chayito, nosotros vamos a bailar Chayito, vamos a bailar La cumbia solo es para ti Chayito, vamos a bailar La cumbia solo es para ti La cumbia Chayito, nosotros vamos a bailar Chayito, vamos a bailar La cumbia solo es para ti Chayito, vamos a bailar La cumbia Chayito, vamos a bailar La cumbia Chayito, nosotros vamos a bailar La cumbia Chayito, nosotros vamos a gozar La cumbia Chayito, nosotros vamos a bailar La cumbia Chayito, nosotros vamos a bailar Gracias. Gracias.